Rudy Fernández y Helen Lindes se mudan a Denver. El jugador de balicesto ha sido trasladado a su nuevo equipo y la modelo no ha dudado ni un instante en hacer las maletas e irse con él. Todo por amor. Además, la canaria ha desvelado que pasarán las navidades en su nuevo hogar, aunque puede que separados el uno del otro. Helen ha explicado que en Estados Unidos ofrece muchas oportunidades para su trabajo. La modelo puede trabajar para agencias en Miami, Los Ángeles, Nueva York, así que cuando Rudy esté fuera por los partidos, ella lo hará como modelo. La pareja pasará las navidades en su nuevo hogar, aunque las fechas quizás no las pasen juntos desafortunadamente. La modelo está muy orgullosa de su novio y le apoya en estos momentos de cambio porque seguro que va a hacerlo muy bien. Ejemplo de su lealtad es que no ha dudado ni un minuto en mudarse al otro lado del charco. Yo me lanzo a la piscina, ha confesado la modelo. Y es que la relación de Helen y Rudy Fernández va viento en popa y no quieren pasar ni un segundo separados. Por su parte, el jugador de baloncesto espera que todo vaya bien en su nuevo destino.